Vamos a la otra orilla al equipo del Barcelona Sporting Club que también retomó los trabajos dejando atrás lo que fue la golea del 5 por 0 sobre Mellet y piensan en su siguiente encuentro. El día viernes recibe Irane en el estadio Cristian Benítez de Parque Samanes la visita de Muzugruna ante la suspensión del Estadio Monumental por los incidentes que se registraron en el clásico disputado en la cancha del modelo entre hinchas de Barcelona y de Mellet. El protagonista a continuaciones, la reacción del volante Washington Vera, tiene la confianza del técnico Guillermo Almada marcó un gol en el encuentro anterior. Plenamente motivados por el último triunfo sobre Mellet, Barcelona retomó los trabajos en el estadio Cristian Benítez. El volante Washington Vera, autor de uno de los goles en el clásico del astillero, se muestra contento con la confianza que le brinda el técnico Guillermo Almada. Para todos es grato la confianza que nos da el profe para todos los jóvenes y hay que saber aprovechar las oportunidades que nos está dando con tranquilidad porque vengo jugando bien, ojalá y siga así para suma para el equipo. Los amarillos quieren seguir en la pelea por el primer boleto a la final del torneo y ahora piensan en Muzugruna, rival al que recibirán el viernes en Parque Samanes por la suspensión del Monumental. Esto es hasta lo último, hay que pelearla y así es un equipo grande como es Barcelona, hay que pelearla hasta lo último y así la vamos a pelear la etapa. Bueno, venimos motivados acá para el día viernes y nada, hacer las cosas bien aquí que es importante ganar el día viernes. Cristian Benítez entrenó de forma diferenciada por una molestia muscular y por el momento es la única duda para el juego con el equipo del Ponchito. Diego Flores, Más Deportes.